...con esta jornada que la estamos realizando en el marco de la semana por los humedales que tiene que ver con una concentración acá en la bolsa de comercio, una de las expresiones del poder del agronegocio y financiero que va a culminar con una movilización hasta la gobernación porque el movimiento de lucha ambiental en Rosario viene creciendo, viene recogiendo simpatías vemos que la gente nos escucha, pero los que no nos escuchan son los gobernantes no nos escucha Perotti, no nos escuchan a sus funcionarios vemos que por un lado empezamos la semana con la ciudad repleta de humo vemos que son más de 100 focos los que están enfrente y que de vuelta prosperan las quemas sobre nuestros humedales por eso esta semana por los humedales tan importantes, exigimos además de la emergencia ambiental ley de humedales ya sin trampa, los humedales necesitan una ley que los proteja Sí, se dio media sanción en una ley, un proyecto de ley que prohíbe la compra de estos humedales ¿Saben algo de esto? ¿Están de acuerdo? Sí, nosotros estuvimos siguiendo esas discusiones que se hicieron pero creemos que es un proyecto absolutamente limitado y que además llega tarde porque ustedes piensen que ya están todos los humedales quemados y todo caso es un proyecto que de implementarse y de reglamentarse como toda ley sería a futuro y en el mientras tanto lo que nosotros vemos es que más allá de esas leyes en los hechos sigue avanzando el agronegocio, la especulación inmobiliaria y queremos agregar algo que nos generó mucha preocupación que es que el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, Costa Magna de la provincia junto al Secretario de Agroalimentos Cardelli están manteniendo reuniones con productores locales y frigoríficos para instalar megafactorías porcinas en Santa Fe cuando es el acuerdo porcino algo que despertó repudio en todo el país es algo que no tiene licencia social, que no tiene consenso científico y que como se descentralizó ahora lo quieren implementar en Santa Fe nosotros no queremos terminar el año además de con las tierras quemadas con más agronegocios y encima con megafactorías porcinas que generan nuevas pandemias así que vamos a movilizarnos a la Gobernación para transmitirle todo esto y exigirle que el Estado deje de ser responsable del avance del extractivismo Se repiten las manifestaciones, llevan miles y miles de personas movilizadas no solamente en la ciudad de Rosario, pero no hay respuesta ¿Qué lectura están haciendo ustedes? Nos parece que lo único que están buscando es cajonear un poco la ley de humedales y se está planteando una ley de control de fuego que claramente queda un poco chica y bueno, estamos llegando ya al 24 de noviembre que es la fecha en la que se cierran las sesiones del Congreso y que bueno, con todas estas movilizaciones lo que estamos buscando es bueno, llegar a esa fecha que es un poco límite y que nos escuchen nos parece que nos están invisibilizando y bueno, están intentando que lleguemos al año que viene y que la ley no sea ni mencionada ni tratada Oigan a Gobernación, justamente, ¿cómo siguen de ahora en adelante? Mirá, lo que nosotros tenemos en perspectiva es que todas estas maneras de visibilización engloban algo mucho más grande que incluye la ley de humedales, obviamente pero también declarar, o empezar a declarar y empezar a hablar y empezar a tener esta conversación tanto abajo por el pueblo y también en los gobiernos que estamos en una emergencia socioambiental la emergencia socioambiental no solo implica la ley de humedales la ley de humedales es una parte de este dominó tenemos que entender que los modos de producción la manera que estamos tratando la tierra y el futuro que nos queda acá nadie de que estamos acá sabemos cómo planear nuestra vida de acá 10 años nadie lo sabe, ni usted detrás de cámara ni nosotros acá y la gente del gobierno menos entonces de alguna manera lo que estamos tratando de armar es un mensaje de entender que la emergencia socioambiental no solamente es entender que hay una ley que tiene que proteger a los humedales pero también que nos tiene que proteger a nosotros y garantizar una especie de futuro para lo que sea que nos queda y en ese tipo de marco eso es lo que estamos tratando de encarar con una idea de un rosariazo ambiental el rosariazo ambiental es entender que la emergencia socioambiental no solamente es algo que tiene que salir de nuestras palabras es algo que los gobiernos tienen que entender a tanto a nivel municipal, provincial y eventualmente nacional pero estamos en esa las Naciones Unidas nos dicen esto nos quedan hasta el 2030 supuestamente pero después de todas las quemas que pasaron en la Amazonas y Australia no sabemos cuánto nos queda esto no es una joda esto no es sola plata la plata el día de mañana la deuda externa que paguemos lo que sea no se puede conseguir recursos agua, tierra, aire limpio para que puedan seguir nuestra subsistencia de manera que solamente busquemos plata entonces hay una división entre entender el humedal como un recurso natural para explotar y una situación donde tenemos que cuidar ese humedal porque somos seres humanos y necesitamos vivir es algo basiquísimo pero estamos en otra etapa generacional nosotros nos queda por desarrollar todo un país y a esta gente no a esta gente ya quiere sacar plata quiere redituar quiere extraer quiere... entonces tenemos eso es un poco para donde encaramos después de la marcha estamos movilizándonos a través de este discurso que no es una joda no es una joda partidaria no estamos divididos tenemos un futuro que no sabemos cómo vamos a encararlo y nadie lo sabe los gobiernos no lo saben tenemos que empezar a abrir las democracias tenemos que empezar a poder hablar y la medida de silenciamiento y bloqueo mediático que nos están poniendo solamente nos invisibilizan y silencian una protesta que en su esencia es legítima es la supervivencia de nosotros como ciudad como provincia como país y como latinoamérica cómo podemos encarar esto si vamos a seguir siendo la megagranja del mundo la sojería del mundo qué podemos hacer tenemos que salir de esta el agua, la tierra y el aire están en peligro en este momento no es joda no es joda no es joda no es joda no es joda